Yo soy el fregonero Que pasa por las mañanas Vendiendo la fruta fresca Gritando de la vara Ay, casera Llevo la piña fresca Y la naranja madura Llevo la caña dulce Y el coco seco Cascaradura Cascaradura Cómprame un poco De lo que llevo Que es tan sabroso Si yo no la voy a cañar Es fruta bien natural Cascaradura Ven y cómprame un poco Ay, casera Ven y cómprame un poco Ay, ven y cómprame un poco Y aquí te traigo el mago Y el coco seco Cascaradura Ay, casera Ven y cómprame un poco Aprovechando que si yo no Cascaradura Ay, ven y cómprame un poco Te traigo frutas sabrosas de mi pueblo Cascaradura Ay, ven y cómprame un poco A caserita de mi vida No me digas no Iguaya, iguaya, iguaya Iguaya, iguaya, iguaya Mi carripe es de madera Con cuatro redas de acero Mi carripe es de madera Con cuatro redas de acero Los que me ven por las calles Me llaman el piragüero Los que me ven por las calles Me llaman el piragüero Ay, ven y cómprame un poco Iguaya, iguaya Y traigo un arte pitorro Que el cuajero se mareja Y traigo un arte pitorro Que el cuajero se mareja Soy piragüero y feliz Me la paso por las calles Vendiendo ricas piraguas A todo aquel que me pare Vendiendo ricas piraguas A todo aquel que me pare ¡Eva! ¡Ese es Guido, barrigua! ¡Ese es Guido, barrigua! ¡Y es que es! ¡Guido! ¡Ese es Guido, barrigua! 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 Si se hagan tu vellón, que vuelve a vuelo Llego el panadero con el rico pan, yo traigo el mejor Pan por la mañana, pan a mediodía por la tarde Y en toda ocasión, llego el rico chero, que rico puñal Tengo el panadero con el panadero con el café Oiga, mis heridas, tengo el panita que es muy rico Solo con café, por eso en la calle me llaman Panadero Pasen por acá, por favor traigo una libra Que es un rico pan, rico pan ¡Oye! El panadero traigo el rico pan El panadero traigo el rico pan Y aprovecha que será que se te va Y igual panadero traigo el rico pan Ay, no se apure señora que queda más Y igual panadero traigo el rico pan Si, es patita, calcevita Y igual panadero traigo el rico pan Y igual panadero traigo el rico pan Si, calcevita Y igual panadero traigo el rico pan Traen con mantequilla por la Merrugan Por el panadero traigo el rico pan Traen con mantequilla con el donche ¡Ah! Eh, 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 eh El aplauso, el grito que suelga, el ruirita ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.